Cuando uno ve que se querían colgar de esa movilización, de esa manifestación de ayer, que querían sacarle un miligramo de rédito político a esa movilización, que respetamos, pero que no se animaban a ir con sus banderas o con sus remeras, y lo decía Barleta, porque no queremos contaminar la manifestación. ¿Cuándo la política va a contaminar una manifestación? Es muy bueno que aquellos sectores que siempre nos traen a la política y a la democracia, hoy entiendan que tienen que manifestarse. Me parece bárbaro. Porque inclusive muchos de esos sectores que uno por ahí ayer escuchaba frases en las radios y algunos comentarios en algunos medios, inclusive los hechos de violencia que se dieron, pero cuando uno escucha, con los militares estábamos mejor, no todo ese tipo de comentarios que surgen de este tipo de movilizaciones, uno dice, bueno, menos mal que hoy se manifiestan porque en otra época la Argentina iban a golpear las puertas de los cuarteles. Que los planteos sean referidos a los dólares o a la falta de una supuesta libertad, quiere decir que evidentemente los grandes problemas de la Argentina han sido solucionados, porque cuando nosotros movilizábamos con los muchachos pedíamos comida y planes para nuestra gente porque ni siquiera aspirábamos a conseguir trabajo porque sabíamos que el trabajo en el 2001 y el 2002 era una utopía. Entonces pedíamos como primera instancia la posibilidad de que haya comedores, la posibilidad de que los compañeros tengan una pequeña ayuda social. Entonces, evidentemente, esto demuestra que la Argentina ha resuelto, por lo menos en líneas generales, sus grandes problemas. Somos nosotros y son los compañeros de nuestra Argentina profunda que se organizan y que son conscientes y somos conscientes que faltan cosas. Por eso militamos. Por eso Cristina se volvió a presentar y sacó el 55% con la consigna de la profundización. Entonces, que no nos pidan nosotros que hagamos otra cosa porque nos presentamos clara y contundentemente para seguir profundizando este modelo nacional y popular y dijimos que nos presentábamos elecciones para ir por todo lo que falta. Nunca engañamos al pueblo argentino. Siempre dijimos que faltaban cosas y estamos acá para hacernos cargo. Entonces, que no nos molesten más, que hagan lo suyo con nosotros que no se metan porque tenemos bien clara cuál es nuestra bandera, la bandera de nuestra doctrina que nos legaron Perón y Evita actualizada con Néstor Kirchner planeando bien alto como ejemplo de instancia.